¡Sí! Ya ha llegado el momento, a lo largo de semanas hemos buscado la nota de oro y a partir de hoy los elegidos se enfrentarán sábado tras sábado hasta la competencia y la contienda va a estar muy interesante, la contienda final también. Así es mi querida Esme, es un gusto, es un gran honor, tendremos a jueces completamente implacables quienes van a poder aplaudir las mejores interpretaciones pero también van a nominar a quienes ellos consideran que están en peligro de ser eliminados. Así es, pero la expulsión la decidirás tú, así que pon mucha atención querido público votando para salvar a tu favorito durante toda la semana y hasta llegar al próximo sábado. Así es mi querida Esme, esta carrera es mágica, esta carrera es de mucha resistencia, de pequeños pasos de no tirar la toalla y saber esperar, porque cuando queremos que no está pasando nada es justo cuando está sucediendo todo y por eso estamos aquí para recordarte que este día y el día menos pensado la vida nos recompensa con ese home run, con esa bendita oportunidad que tanto estábamos esperando. Queridos talentos, que la nota que van a dar el día de hoy sea tan alta como la pasión y el sueño que los trajo hasta aquí y siendo las 10.59 de la mañana de 2 de septiembre damos inicio a la nota de oro. ¡Comenzamos! Es un gusto presentar a los jueces. Vamos a conocer esta tarde para que nos digan cuáles son sus mejores voces. Estos son implacables, son increíbles tanto en actuación como en música. Y ahora tenemos, y me pongo muy nerviosa mi querido Alex, porque ella es una diva, diva de nuestro México. Les estoy hablando de Rocío Banquels. Adelante, vamos a conocerlo. Estamos a punto de presentar a una juez que brilla más que un diamante. Cantante de importantes éxitos en la historia del pop. Villana de melodramas que le abrieron las puertas a la televisión mexicana. Con su voz ha enamorado a millones de personas. Con 50 años de trayectoria, esta ocasión nos acompaña para dar las mejores críticas a nuestros participantes. Démosle la bienvenida a la increíblemente talentosa, Rocío Banquels. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Querida Rocío, te aplaudimos de pie. Es un honor tenerte en este escenario. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Al contrario, muy contenta. Gracias por invitarme a este momento tan importante. Ya había tenido la oportunidad, pero bueno, estoy muy contenta de poderlo saludar en este fin de semana. Y que de aquí salgan grandes, grandes estrellas, que es lo que siempre hace, venga la alegría, siempre hace con este tipo de eventos. Y pues aquí estamos para lo que quieran y que nos digan en qué los podemos ayudar, los vamos a ayudar. Me encanta, muchísimas gracias, Rocío. Es un placer tenerte con nosotros. Ahora conozcamos a nuestro siguiente experto. Este juez es experto en técnica vocal. Estoy hablando de Manu Pereira. Adelante, conozcamos un poquito más de él. No, no, no. Tenemos a un genio musical que es el maestro del ritmo. Cantautor, productor musical y vocal coach de las estrellas. Todo un polifacético que va dejando huella en la industria. Ha colaborado con el maestro Juan Carlos Calderón, Auro Vaqueiro, Juan Gabriel, Joan Sebastián, entre muchas otras figuras internacionales. Prepárense para darle la bienvenida al increíble Manu Pereira, que calificará a sus alumnos notando el progreso y avance de su potencia vocal. Querido Manu, muchísimas gracias, muchísimas gracias, que no, que no, que no. Querido Manu, más les vale. Estos están aplaudiendo mucho porque ahí les viene, ahí les viene. Es un regalo tenerte con nosotros, querido Manu. Y ahorita que te presentamos, no solamente estaban contentos los participantes, sino que estaban realmente felices porque no solamente eres uno de los jueces, eres coach vocal también. ¿Cómo te sientes y cuál es el riesgo que vas a tomar? Así es, fíjate que del momento uno, la empatía, el cariño con este grupo de profesionales tan acérrimos todos, uno más que otro. Le comentaba a la maestra que tenemos un nivel altísimo. Me atrevería a decirte que más que cualquier academia, más que cualquier reality show de canto exclusivamente, acá tenemos influencers, cantantes, gente que de verdad trabaja muchísimo. Pero maestra, ahora sí que me toca un poco de los dos lados, como me toca la parte del montaje y también me toca la parte del análisis. Entonces, es muy difícil lo que decíamos recién, maestra. Pero bueno, aquí estamos para eso. Qué gran honor tenerlos con nosotros y en este día nuestros jueces van a nominar a dos participantes entre los 10 y 6 competidores después de las presentaciones que han preparado para todos nosotros. Así es, estamos muy emocionados y queremos conocerlos y escucharle. Adelante, Chicken y Nat. Claro que sí, muchísimas gracias. Es muy importante decir que detrás de todo este gran espectáculo hay un trabajo espectacular de los participantes, del coach, de los jueces, del equipo de producción, mi querida Nat. ¡Wow! ¡Qué orgullo ser parte de esta producción! Yo estoy muy emocionada y más que nadie porque todo será sorpresa para mí. Me lo perdí estas últimas semanas, mi querido Chiquet. Pues vamos con esta gran apertura. 16 integrantes. Y en este momento comenzamos, querida Nat, con... ¡La Nota de Oro! ¡Venga! 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 Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpañar Malagueña salerosa Malagueña salerosa ¡Venga! eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco quiere bailar el mariachi loco. Bamba, 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 bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita, allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande. Una escalera grande y otra chiquita, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bah, 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 bah. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer tus calzones. Como. Como. Como los que usa el ranchero. Que, que. Te los comienzo de laña. Y abajo. Se los acabo de cuero. Ay, 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 ay. Canta y no llores. ¿Por qué? Cantando se alegras y oliendo los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores. ¿Por qué? Cantando se alegras y oliendo los corazones. ¡Guau, guau, guau! ¡Pero qué clase de espectáculo de presentación, chicos! ¡Es una belleza! Y sé que desde casa lo están disfrutando. Vayan enamorándose de las voces y las personalidades de cada uno de ellos, Ale. Así es, mi querida Esme, porque siempre tenemos dos alternativas. Aprender de las oportunidades, abrazarlas o simplemente dejarlas pasar y renunciar a ellas. Allá afuera hay una selva de personas que siempre nos están diciendo que no podemos. ¡Talentos están listos para ser vulnerables! ¡Bien! ¡Están listos para poner el alma en cada canción! ¡Guau, guau! ¿Están listos para compartir su expertiz, su talento cada mañana? ¡Guau, guau, guau! Pues con estas palabras estamos listos y que la nota de oro sea la ventana para mostrar el alma y esa garra de los más fuertes. ¡Arriba! ¡Vamos con ustedes, mi querido Chiquen y Nat! ¡Adelante! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estoy sin palabras! ¡Qué espectáculo! Y eso es solo el comienzo. ¡Regresamos con esta gran competencia para encontrar aquel participante que logre la nota de oro! Hay que ser muy conscientes que no todos son cantantes profesionales, pero tienen lo más importante, las ganas, la actitud. Pero es importante saber la opinión de nuestros jueces de oro que tenemos el día de hoy. Preguntarles, ¿qué van a calificar mi querida Rocío Banquez? Se bajó a la silla de mamá. Es que están mal, se bajan. Se bajan. Querida Rocío, ¿estás lista para calificar a nuestros primeros participantes del día de hoy? ¿Qué vas a calificar? Listísima. Manu, ¿qué vas a calificar? ¡Híjole! ¡Vivo! Absolutamente todo, Alexito, porque hemos estado trabajando y bueno, les anticipo que hemos tenido grupos un poco más participativos que otros grupos que estuvieron un poco más pendientes. Y las chicas son uno de esos grupos que ha estado en contacto con nosotros, con la producción. Y entonces, desde el vamos, para mí tienen una palomita. Muchas gracias, querido Manu. Esme, tú sabes perfectamente lo que es estar en un concurso, lo que es dar lo mejor de ti, ¿qué les podrías decir ahí? Es muy complicado, de repente, el tener esa seguridad en el escenario. Es importante la voz, por supuesto, pero también el plantarte y saber qué es lo que vas a cantar e interpretar. ¿Tú qué opinas, mi querida Natalia? ¿Qué te gustaría ver en el escenario de los participantes? Estoy muy emocionada por todo este proyecto, pero sobre todo algo importante que mencionaba Alex hace unos segundos, y es que en este escenario vamos a ver a cantantes con mucha experiencia, pero también a personas que van a poner toda su actitud a este proyecto porque no son cantantes profesionales. Esme, Alex, estamos con ustedes. ¡Qué nervio, qué nervio! Completamente en vivo la nota de oro. Bueno, y yo quiero saber, mi querida Rocío Banquels, sabemos que la voz es sumamente importante, pero ¿tú qué más vas a calificar? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué sorpresas para los participantes y esperas ver de ellos? Bueno, definitivamente la entonación, la afinación, la interpretación, porque a veces no es necesario tener una gran voz si sabes interpretar y transmitir, entonces eso pega mucho al corazón. Pero definitivamente creo que estamos llenos de talento y hay unas grandes cantantes y grandes cantantes hombres que nos van a dar muchísima sorpresa y la verdad estoy muy emocionada de que me permitan ser parte de esto. Muchas gracias, Rocío. Sabemos los años que tienes de trayectoria, definitivamente estás engalanando este lugar. Y estamos listos, estamos emocionados para conocer a los primeros participantes. Chiquen, vamos contigo. Yo te quiero preguntar, querida Nat, ¿ya estás emocionada? ¿Qué tal este regreso? ¿Qué tal este regreso? Estoy más que emocionada, jamás pensé con encontrarme todo esto, pero me da muchísimo gusto ver en el escenario a gente que nos ha estado acompañando durante estos últimos meses, a quien venga la alegría fin de semana y verlos en este proyecto increíble en el que hay muchísimo amor de por medio. No me cabe la menor duda. Ya estoy emocionada por conocer a los participantes y por descubrir ese gran talento. Déjame decirte que el siguiente número será interpretado por cuatro mujeres bellísimas, quienes pretenden dejarlo todo en el escenario rumbo al título dorado. Con ustedes este equipo formado por Jessica Bullman. ¡Uh! Venga, Olga Mariana. Sofía Uy. Y Ab Yade. ¡Venga, chicas! Hola, mi nombre es Jessica Bullman y tengo 30 años. Soy de Querétaro. Estar en La Nota de Oro es una gran oportunidad para enseñarle a la gente la pasión que tengo por cantar. ¡Que se preparen! Porque yo vengo con todo. Soy Olga Mariana Mapud y ya saben que yo soy de Oaxaca. Exigir mucho menos en cuanto a presión para pasarla muy bien y que el público pueda pasarla bien conmigo. Ese es mi objetivo esta vez. Seguramente habrá un solo ganador, pero al final algo de lo que nos podemos llevar todos y ganar todos es nuevos amigos. Hola, mi nombre es Sofía Uy. Soy uruguaya de nacimiento, pero mi corazón siempre está en México. De esta competencia espero divertirme muchísimo y nada, pasarla bien, crecer un montón. Hola, mi nombre es Ab Yade. Soy de Guadalajara. Tengo 36 años. Llegó a mi vida perfectamente en el momento que tenía que ser para poder darlo todo con la seguridad que he tratado de adquirir durante años. Así que espero que me vaya muy bien y espero todo su apoyo. ¡Aplausos! 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 ¡Wow! ¡Qué manera de empezar la notación, mi querida Esbe! ¡Qué gran espectáculo nos dieron! Ahora vamos a escuchar la opinión de nuestros jueces. Manu, vamos contigo. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué chulada! ¡Tonder! ¡Qué rifado! ¡Qué bárbaro! Las chicas soñadas. Estábamos recién con la maestra hablando de la capacidad de Olga Mariana, de Olga Mafut. ¿Cómo corrigió con un mínimo? Pero lo que le dijiste lo aplicó. ¿Tú le dijiste, maestra? La verdad, increíble. ¡Qué bárbaras! ¡Qué impresionante! Yo estoy impresionado. La verdad, las chicas tienen un desempeño cañón. Y se nota esto que les digo. Que ellas estuvieron en comunicación, maestra, con su coach. Hay preocupadas, ocupadas del show. Entonces, es una invitación para el resto de los participantes a que se pongan las pilas. Ese es el resultado de la responsabilidad. ¡Guau! ¡Qué impresión! Yo quedé impactada porque además cuerpazos guapísimas. Pero quiero ver qué opina nuestra querida Rocío Banquels. Adelante. La verdad, me sorprendió muchísimo. Si hacer un dueto es difícil, cantar a cuatro voces es verdaderamente un grado de dificultad muy alto. Las felicito, chicas. No sé a cuál irle, maestro. La maestra, les voy a contar algo. Me dijo, maestro, ¿es playback por mi madre? Sí. Por un momento dije, ¿esto es playback o qué? Porque no se desafinaron. Muy bien. Sus voces muy bien puestas, chicas. Las felicito. ¡Qué buen inicio! Felicidades. Gracias, gracias. Vayan haciendo sus anotaciones porque el día de hoy va a haber dos nominados. Para empezar, estuvieron maravillosas. Es difícil abrir un evento, un show, mi querido Alex. Y ellos lo hicieron muy bien. Por supuesto, no solamente cantaron, bailaron, interpretaron, se empaparon. Felicidades. ¡Qué gran inicio! Mi querido Chiquen, Nat, vamos con ustedes. No, bueno, yo todavía tengo la piel erizada de lo que acaba de suceder. Creo que Nat, acabamos de vivir un showzazo. Y qué mejor manera para arrancar la nota de oro, ¿no? Un show impresionante. Sabes que me gustó, Chiquen, que ellas expusieron sus voces, por supuesto, pero su feminidad, espectaculares. Y se nota que todas son muy auténticas, muy increíbles y creo que le van a meter muchísima actitud y todo el entusiasmo a este gran proyecto. Y todos muy pendientes porque, como bien dijeron, hoy tendremos dos nominados. Va a estar complicado, muy complicado porque la vara se puso muy alta. Regresamos, estamos muy emocionados, estamos de inicio de estreno en la nota de oro. Y no sé ustedes, mi querida Esme, pero ahorita que nos fuimos a corte comercial, saquen los pañuelos porque nos vamos a conmover tanto con el siguiente medley. Acabamos de escuchar el primero de cuatro números que los participantes han preparado para nosotros. Y agradecer a nuestra grande, a nuestra querida Rocio Banquels y Manu Pereira por honrar esta competencia con su experiencia y con su presencia. Así es, mi querido Alex. Y recuerden que al final de las presentaciones, pues habrán dos nominados. Nuestro público votará durante toda la semana por el participante a quien deben de salvar. Así es, continuamos con mucho más. Vamos con ustedes Nat y Chicken, queremos saber de qué se trata. Ah, pues mira, yo no sé, pero a mí se me hace que en una de esas minas se nos fue a Turquía, huyó con tal de no cantar. Claro que no. A ver, abiertamente, ante todo nuestro público mexicano que nos está viendo en este momento, hazme la propuesta. Ah, o sea, ¿a ti te gustaría integrarte como parte de los participantes que cantan? Por supuesto, ¿por qué no? Si estoy viendo grandes ejemplos de que todos podemos cantar. Pues bueno, lo vamos a dejar ahí Natalia. Ahora sí que como Bartolito quiere cantar. En una de esas, en vez de 16, sumamos a una más y serán 17. O en una de esas puede entrar en algún repechaje, pero de que quieres, quieres. Sí, totalmente. Soy una entrona. A todo le digo que sí. Nomás trabajo para nuestra productora, pero ahí está lo que quiere. El siguiente número será interpretado por puro gentleman, por puro caballero. Oído, ellos son Rafa Valderrama, Alan Mora, Eric Cepeda y Julio Ponce. ¡Vamos, muchachos! Yo soy Rafa Valderrama, nacido en el Estado Grande de Chihuahua para el mundo. No me vean como un rival débil, ¿eh? Porque ahí como me ven que no me dedico a la cantada, he cantado con los Cumbia Kings. El mismísimo, Valentín Elizalde, Julián Álvarez, Jenny Rivera, me decía el inolvidable. Les puedo dar una gran sorpresa. Familia, ¿cómo están? Soy Alan Mora, tengo 30 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. En el vocabulario de Alan Mora no existe la palabra no. Soy una persona que me encanta aventurarme. Le vamos a echar muchas ganas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Cepeda, soy de Guadalajara, Jalisco, tengo 31 años de edad. Primero que todo, mi expectativa, disfrutar, antes que todo, y conocer a mis compañeros. Entonces, quizá poder hacer algo con ellos, no importa lo que digan los demás, sino que a disfrutar lo que estoy haciendo y cantando. Yo soy Julio Ponce, soy mitad chihuahuense y mitad jarocho, y soy cantante desde pequeño. Mi carrera empezó cuando trabajé con el señor Juan Gabriel, y pues fue mágico ese momento. A partir de ahí comenzó mi carrera. ¿Qué le digo a mis contendientes? Si quieren bronca, no le echamos, ahí me dice, yo feliz. A daros cientos de kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico, va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico, se quedará pensando mi corazón. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas No habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo reo Te comencé por enseñar, pero empecé a necesitar Arriba y que venga la alegría Me dueles en el fondo de mi corazón La herida lo ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte Yo lo siento, te has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón o debajo del mar Si me voy del planeta, eres estrella fugaz Si en la noche yo duermo, en tus sueños estás Eres sirena, vengo a tu cantoína o a tu cadera ¿Por qué en tu vuelo sonaría lo que fuera? ¿Por qué me quitas con tu piel de esa ponera que me maté y me venera? Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena ¿Por qué no hay cosa para mí que sea tan buena? Como tus labios en mi labio en la casa, te lo ruego venera Eres el mar Yo te sueño de día y de noche Eres el mar Eres sirena ¡Guau, guau, guau! ¡Bravísimo, chicos! ¡Qué manera! Eric Valderrama, mi querido Julio Y mi querido Alan Mora en el escenario de La Nota de Oro La música, ¿qué haríamos sin la música, compañero? Dios de mi vida, me encantó Estaban muy bien acoplados No sé, esta canción de A varios cientos de kilómetros Definitivamente nos mueve el corazón a las personas que tenemos lejos Pero vamos a escuchar la opinión de los más grandes Querida Rocío, Manu, vamos con ustedes Pues estoy sorprendida también Me da mucho gusto poderlos conocer algunos Y reencontrarme con Rafa, Rafita Que es una persona que estimo, que admiro Que ha trabajado mucho Son cuatro grandes profesionales Saben lo que están haciendo Los felicito Las armonías me gustaron, maestro Me gustaron mucho Se les fue ahí por ahí una cosita, pero nada que ver Muy bien, los felicito, me encantó Y pues adelante Acuérdense que la última palabra la tiene el público Que es nuestro mero, mero jefe Muchas gracias, muchas gracias Rocío Definitivamente muy bien acoplados Manu, vamos con tu opinión, por favor Estoy acuerdísimo con la maestra Definitivamente tenemos a cuatro grandes profesionales Haciendo un oso a cuadro Falta de ensayo, falta de ajuste en el blend Blend chicos, si son cuatro Parecía una estudiantina, te iban para el otro lado ¿Qué es eso? Falta de ensayo El señor Alan llegó tarde hoy Llegó muy tarde a su ensayo Se nota señor, se nota Me extraña de usted Alan, ¿algo que quieras comentar? No, bueno, pues es parte del show Vamos empezando, vamos acomodándonos Vamos acoplándonos también Y bueno, estoy consciente De esa falta de atención Yo creo que siempre es necesario También que de repente nos jalen las orejas Pero bueno, esto apenas va comenzando Y pues bueno, vamos a echarle con toda la fe Justamente como va comenzando chicos Pues es su primera presentación Y les vale, ¿cómo, cómo, cómo? Me extraña sobre todo de ti Alancito Señor, pese a todo Estamos haciendo con la maestra ¿El mejor? ¿El mejor? Bueno, lo sacó porque es un profesional Entonces lo pudo sacar más o menos Pero lo pudiste haber sacado mejor Estamos de acuerdo Bueno, dieron su mejor esfuerzo Los cuatro Felicidades chicos A mí me encantó Pero no sé a ustedes qué opinan Mi querida Chiquen Mi querido Chiquen y Nat La cosa se pone difícil Ay, a ver Comentarios muy fuertes para empezar Es como una estudiantina Cada quien por su lado Jalón de orejas Criticando a Alan Mora Creo que esto es fuerte Y creo que esto nos habla De cómo van a venir nuestros jueces Si ustedes pensaron Que esto iba a ser blandito Que iba a estar tranquilito No, Nat Están muy equivocados Porque nuestros jueces Vienen con todo, ¿no? Muy exigentes, la verdad Exactamente Bueno, pues los participantes De nuestra tercera ronda Están inquietos Por estremecer el escenario Una combinación De personalidades Muy interesante Ellos son Jenny de la Vega Tirona de Díaz Sí, mi querido Tyron Junto a Bartolito Y el personaje misterioso Vamos a ver Qué traen chicos Venga Soy Jenny de la Vega Tengo 27 años Originaria de Querétaro, Querétaro Es un reto muy grande Porque sé Que lo puedo hacer bien Que estudiando Disciplinada También puedo lograr Cambios muy grandes En mi voz Y puedo dar Una buena interpretación Yo soy Tyron Díaz Tengo 28 años A mis contenientes Les digo Que lo den todo Que aquí todos Tienen talento Y la oportunidad Es para todos Uno de mis mayores fuertes Es la interpretación Y yo creo que Cada vez que yo canto Me gusta entregar el alma Les deseo todo lo mejor Que den lo mejor Y que gane el mejor Hola, soy Bartolito Y yo quiero cantar Gane o no Pienso disfrutar De eso se trata Disfrutar Y de conectar con el público Que eso es lo que quiero Me ven así como que Ay pobrecito Es Bartolito Pero pues traigo aquí adentro Una buena voz Como para transmitirle al público El sentimiento Por el momento Solo te endonzaré con mi voz Y te vas a enamorar de ella Mi rostro lo conocerás En el momento adecuado Una gran oportunidad Para que más gente me conozca Y para seguir explorando Sobre las cosas Que puedo hacer con mi voz Yo les diría Que se preparen Porque voy con todo Eso, vamos Dos Tres Cuatro Sabor ¡Qué madera que nos viene ahogando! La gente se pregunta Y nadie sabe qué es Si en la esquina yo esperando Como siempre su novia tiene Mis amigas se están murmando Murmuran cosas de él ¡Eso! ¡Eso! ¡Favor! ¡Au! Carcacha Paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha Poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha Paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha Poco a poquito No nos vayas a dejar Sabor Muchachos Vuelta ¡Venga! ¡Purra! ¡Purra! ¡Woo! ¡Oyelo! ¡Saludos Mazatlán! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oyelo! Porque ya llegó a bailar Esa morena cubana Nos va a poner a bailar Baile ese ritmo Con pura sabrosura Muévete mi negra Que esto sí es cadena pura Porque bailando Tú eres reina donde quiera Con esa gracia Con que mueve las caderas ¡Venga! ¡Oyelo! ¡Báilate! Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Sabroso como un junto de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la cubana Para sentir el ritmo Te tienes que mover Igual que Juana Baila como Juana la cubana Cuando bailo la Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¡Échale! ¡Arriba Querétaro! ¡Arriba Querétaro! ¡Arriba Querétaro! ¡Arriba Querétaro! Y a ver cómo siente México Cuando buceando por el fondo del océano Me enamora de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar Pedí su mano Y nos casamos en la playa de Caleta Fueron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enferemos de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado ¡Hey! ¡Y que venga la alegría! ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Wow! ¡Bravo chicos! ¡Me encantó la actitud! Siempre presentarte en algún escenario Genera muchísimos nervios Es complicado Pero aquí tenemos a los expertos Que nos darán sus opiniones Adelante Manu Pereira ¡Híjole! ¡Qué buena onda eres! ¡Qué buena onda eres! ¡Qué buena es! ¡Qué buena onda es usted maestra! De verdad Acá peor que estudiantina Peor, peor Un desastre Un desastre Un desastre Vergonzoso la verdad Falta de blend Falta de comunicación Se le fue la letra a Jenny Tenían el numerazo maestra Para meter un gol De medio campo Hicieron un desastre De verdad Yo no sé Cómo se animan a cantar Al lado de Tyron Que es un gran cantante De esa manera Si yo tuviera a este cuate al lado Me daría miedo maestra Me pondría a estudiar ¿Sabes Bartolito? Dejaste solo No hiciste la primera voz Que te tocaba Dejaste a Tyron En una tercera voz Por eso se oyó tan raro Pero Tyron lo hizo perfecto Él siguió su tercera voz Que le montaron Pero era un dueto Tenía que hacer Bartolito La primera voz Para que se oyera Algo hermoso Te felicito Tyron Porque no saliste No te saliste De la voz que te indicaron Misteriosa La verdad No te puedo decir Absolutamente nada Porque con esa Máscara Que te pusieron Tu micro Te queda muy lejos Tu voz se oía Como lo comentamos El maestro Manu Y yo como Como si estuvieras cantando Con un bote aquí Entonces no No puedo decir Absolutamente nada Perdón que te quité La palabra maestra No maestra No maestra Somos uno mismo Y Jenny Y Jenny Pues si Es un error Garrafal Que se te haya ido Tu letra Estás muy nerviosa Te dominó el nervio Se vale Pero el nervio Que sea Para que te dé La experiencia De poder sacar adelante Una situación difícil Claro Eso es lo que yo te aconsejo Es bien importante Analizando minuciosamente Cada detalle Pero es importante Tu opinión Jenny Claro Este Comparto Obviamente yo sé Me puse Los nervios Me traicionaron Es la primera vez Que canto Yo no soy cantante Pero creo que A pesar de eso Lo logré rescatar Saqué la canción Y bueno pues Todo lo que puedo decir Respeto su opinión Pero pues creo que También no tienen Por qué ser tan duros Porque ni Bartolito Ni yo somos cantantes Estamos haciendo esto Porque es un reto Para nosotros Y le estamos echando Todas las ganas Y aparte Ni siquiera tuvimos tiempo De prepararnos Fue Ni siquiera un día Fue en horas Entonces creo que También vale la pena Recalcar eso Se valora el esfuerzo Mi querida Jenny Ahora yo quiero saber Bartolito Tú también diste Tu mayor esfuerzo Son horas de ensayo Y de repente El nervio traiciona Yo siento que Me salió bien Porque la parte Que me menciona La maestra No tenía yo Montada esa parte Entonces yo La parte que Me tocaba Fue lo que hice O sea no me montaron coros No se oye Es la parte De Juana la Cubana Donde hacíamos Los dos las voces Tairon O sea tú estás diciendo Por supuesto que está montada ¿Qué quieres decir Tairon? No, no, no Está bien Este Bueno nada Primero que nada Saludos a todos en casa Este yo la verdad No pero sí dilo Tairon Sí dilo La parte sí estaba montada Era algo que estaba fuera de todo Pero era la parte Donde íbamos a hacer Los dos voces Donde hacíamos Los dos voces En Juana la Cubana Y te fuiste para atrás Y se te olvidó amigo Pero bueno Son cosas que pasan Por los nervios Pueden pasar muchas cosas Según yo no me habían montado eso Ahorita ves la repetición Y bueno Un blackout Rocío Vamos con la voz experta Con la polémica aquí Pónganse de acuerdo chicos Sobre todo haciendo voces A cuatro voces Pues sí tienen que estar Muy metidos en los suyos Con respecto a lo que dijiste Jenny Que te oí muy poco Lo que dijiste Pero de que fuimos duros contigo Y que no eres cantante No creo que hayamos sido duro Una cosa es no ser cantante Y otra cosa es que el nervio Te traicione tanto Siendo cantante O siendo actor O siendo conductor Si se te va la letra Tienes que Ese nervio Te tiene que ayudar Para sacar adelante En lo que te estés enfrentando En lo que estés Te lo he dicho Con mucho respeto Con mucho Con mucho amor Dándote pues la experiencia Que yo tengo Y he tenido a lo largo De muchos años Y nada más decirte Que bueno Le pongas más ganas Y que ese nervio En lugar de apagarte O de frustrarte Siga Te saque adelante De la barranca Y no te dejes caer Porque el nervio Te domina Eso es a lo que Lo que te quería aclarar Maestra querida Muchísimas gracias 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 Esme Una cosita Esto no es el kinder La vida del artista No es así La maestra no me dejará mentir Que cuando tú te paras Un ensañado Tienes que estar preparado A la gente no le importa Si tú Si tú estás preparado Si pagó un boleto Para verte Jenny Entonces Mi amor O sea tú tienes que estudiar Y tienes que venir acá Lista Bartolito igual Y a llorar a la casa cuna Chicos Gracias Esperemos Pero no estamos llorando Chicos 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 Va a haber oportunidad De crecer Esperemos que en esta ocasión No resulten nominados Pero creo que esta competencia Es muy noble Y va a haber momentos Muy importantes Trascendentes En los que ustedes van a poder Mostrar su talento Mi querida Jenny Bartolo Tyron No se preocupen Como lo vieron Ustedes Chicken y Nat A ver A mi lo que me parece Muy grave Es Pensar que alguien Está mintiendo Aquí Porque es prácticamente Lo que se está diciendo Que uno Dice que no montaron Unas voces como fueron Y otros dicen que Si las montaron Como fueron Bartolo Yo te voy a pedir Que pases a este set Que vengas aquí Porque para mi es muy grave Una acusación De mentira En el primer capítulo De la nota de oro Bartolo ¿Quién está mintiendo? Tyron está mintiendo Estás mintiendo tú O incluso estás acusando De mentiroso Al juez No al juez No no para nada Pero la parte que ensayamos Ahorita antes de entrar A ver permíteme Tyron por favor Pasa de este lado también Porque si es muy importante Que aclaremos esto de una vez Y que fue lo que salió mal ahí A ver Bartolo La primera parte Me dijo él Yo la hago Y la siguiente la hago solo Entonces yo por eso me callé Pero estás confundido amigo Eso fue en el sirenito Que está marcado Tú haces las primeras dos frases Y los demás lo hacía yo Pero en Buena la Cubana Hacíamos dos voces Incluso las ensayamos aquí varias veces Y no las hizo Bartolo No hizo la voz principal Y yo hacía la tercera voz Y eso te llevó a ti A prácticamente casi Bueno no me llevó Pero si obviamente Lo resolví Pero la verdad No sonó tan estable Como debería Pero yo entiendo Bartolo Porque la verdad Es el primer programa Estamos con los nervios También tuvimos poco tiempo De ensayos Son cosas que pueden pasar Pero pues nada Yo tampoco estaba en mi género Tampoco estaba en un género En el que yo me podía destacar Pero traté de dar lo mejor Que pude Y bueno salió como salió Y que venga lo que Dios quiera Y gracias a la gente Es descartar lo que dicen los maestros Y ponerlos a práctica A echarle ganas Muy bien Así son los ánimos chicos Esto hasta ahora empieza No pasa nada De los errores Nacen grandes oportunidades Apenas recuperándonos De la polémica Del bloque anterior De la nota de oro Pero déjenme decirles Que la siguiente ronta De valientes Que buscan alcanzar Este certamen espectacular Está integrada Por un ensamble Pues yo no diría curioso Querida Nath Sino lo que le sigue Fíjate Dinos quién va a estar Los destrampados Estará también Fer Arceo Joe Herrera Y Kenneth Brosan Así que Vamos con ustedes muchachos Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los destrampados Y estamos muy contentos De habernos quedado En este reality La isla ¿En serio te cantó? Cantamos bien bonito, sí ¿Qué le decimos A nuestros contendientes? Que la verdad Pues Miren, mejor ya ni vengan ¿Para qué? Hola, mi nombre es Fer Arceo Tengo 27 años Y soy de Guadalajara, Jalisco Toda la buena actitud Compañerismo Equipo Confianza Apoyo Una competencia Sí, pero sana Gracias por la oportunidad Voy a darlo todo Hola, soy Kenneth Soy artista de música pop Y quiero ser el mejor artista del mundo A mis contendientes Quiero que lo den todo Quiero de verdad competir Quiero sentir miedo de ustedes Hola, ¿cómo están? Soy Joe Herrera Tengo 33 años Y soy del Meritito Aguascalientes Competir y colaborar No nada más competir Yo soy una persona Que al igual que todos mis compañeros Creo que yo soy muy entregado Yo vengo a ganar Vengo a darlo todo Y cuando me pongo una meta En frente La cumplo ¡Aplausos! 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 Quisiera poder Pa' que el tiempo otra vez Y poderte detener Ya lo puedo ¡Aplausos! 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 Yo sé que vaya a ser conmigo ¡Aplausos! ¡Aplausos! No sé cuál sea mi destino ¡Aplausos! 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 El mundo caerá Sobre mí Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por ti Me asustan atrás para ti No lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Con un trozo de papel Jugaste con mi vidrio No me preguntas por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise Y luego te perdí Yo creo que eso no es justo Ante los ojos de Dios Te vi tanto amor Y me pagaste con dolor Algún día te darás cuenta Lo que sentía por ti Y besarás en mí Aunque estés lejos de ti Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Una voz que dice Te quiero Sin tu amor No sé qué vaya a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor No sé cuál sea mi destino El mundo caerá sobre mí Sin tu amor No sé qué vaya a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor No sé cuál sea mi destino No sé cuál sea mi destino Sin tu amor Nuestros jueces Felicidades Mingo Ay maestra gracias Gracias Pero después de la guerra Después de la guerra Exacto No muy bien chicos En general este bloque Este cuarteto Bueno quinteto me encantó Y si nada más cuidar Yo tu aire por favor Un buen sabor de boca Manu Pereira ¿Qué tienes por decir? Sí, empezaron muy bien chicos Estábamos con la maestra Súper emocionados Los destrampados Empezaron muy bien Y afinando Y ya después empezó el barco A pandearse Ahí que entró ¿Qué pasó Oscarín? ¿Qué pasó? Están para despitar al enemigo Para hacerlos arder Míralos Ya los traigo bien arderlos A ver, a ver, a ver, a ver No es para eso Perdón, 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 perdón Discúlpenme lo que voy a hacer Sé que a lo mejor Esto no está en el guión Pero estoy escuchando Al equipo de acá atrás Que tiene una queja Ven por favor Aquí, aquí viene Perdón, a ver Su tiempo ya pasó No deberían de pasar No, no, pero él está aquí Porque lo estoy escuchando Que está gritando allá atrás Con todo respeto La verdad Iban descuadrados Y no es el mala onda Pero el propio Manu Lo estaba ayudando Y creo que nadie más nos ayudó Y de aún así se descuadraron Pero tú no eres juez Muchas gracias Pero los jueces son ellos Gracias, a tu lugar Gracias, a tu lugar Esa es válida Es importante Es que no estoy teniendo Te amo Manu, dijeron que estaban descuadrados Y que usted nos estaba ayudando Que los estaba apoyando Y que ellos estuvieron descuadrados Toda la canción ¿Qué te dice que ahora los patos Le peguen a las escopetas? Bueno, es la crítica Y yo quisiera escuchar al juez Que él tiene que decir ¿Es cierto, Manu? Mi querido chica Es una bola de chillones Es una bola de chillones Eso muy bien, maestro Muy bien Ahora Yo quería Yo le quiero preguntar Yo quiero pedirle A ver, es cierto Ven, Natito, me dijo Que nos expliques Qué significa la palabra descuadrar A ver, qué significa Técnicamente Técnicamente En la música Técnicamente 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 cuentas a pesar de no haber llegado quizá el horario que tuviste que haber llegado fuiste el mejor de tu grupo y eso habla de tu talento no no estoy diciendo que soy el mejor pero junto con mis compañeros también creo que hicimos un gran número se escuchó muy bien yo ya escuché yo también la el musical y creo que lo hicimos muy bien aparte creo que hubo otros que tuvieron ensayos y lo hicieron peor gracias alan gracias pues nada compañeros disculpen era lo que quería nada más aclarar creo que era importante yo los voy a dejar con este momento espectacular porque se viene lo mejor de la nota de oro así es mi querido chiquen muchísimas gracias ya tuvimos la oportunidad de conocer a todos los participantes son 16 y déjenme decirles que en esta competencia para que estén preparados chicos se sienten cómodos hay cuatro equipos pero tenemos una noticia muy especial exactamente dejo debo informarles que a partir de este momento se formarán dos equipos y titanes estos con el afán de incomodarlos un poquito y que se vayan conociendo todos que sabemos que tiene una gran voz y una gran disposición y vamos a conocer quiénes forman estos grupos así es querida es me muchas veces solamente saliendo de nuestra zona de confort podemos conocer la mejor versión de nosotros mismos ha llegado el momento de compartir el nombre que conforma el primer titán la primero el primer integrante en formar parte de titanes es jessica el siguiente participante de colosos es tayron díaz el siguiente participante de colosos es tayron díaz el siguiente titán que pasa al frente eric se pera colosos a su equipo se une julio ponce el hola siguiente integrante del equipo de titanes que pasa al frente el personaje misterioso colosos colosos la hermosa y talentoso olga mariana el siguiente titán mi querido bartolo felicidad colosos equipo denle la bienvenida a rafael el val de rama el hola siguiente que conforma parte del equipo de titanes es jenny de la vega y con esa magia que ustedes tienen mis queridos destrampados forman parte de colosos el siguiente titán joe herrera y por último no menos importante mi querido kenneth brossom se une a colosos de esta manera quedan conformados los dos equipos titanes y colosos pero esto no es todo no es todo pongan atención golosos perfecto mis queridos destrampados hemos llegado al momento de definir quiénes son esos dos que van a estar nominados el día de hoy volviendo a la dinámica que tuvimos el día de hoy quiénes tuvieron también queremos conocer el mejor desempeño según los jueces porque queremos ir salvándolos poco a poco en esta primera etapa por supuesto pero como bien lo dijimos esto es un juego las cosas cambian a cada minuto no solamente va a haber dos nominados pongan mucha atención el día de hoy primer día de la nota de oro serán cuatro nominados de entrada esa es la noticia pero qué te parece si vamos conociendo a los que tuvieron el mejor desempeño me parece perfecto maestra rocio banquels nos encantaría que nos diera a conocer cuáles fueron aquellos ocho participantes de los 16 que tuvieron un mejor desempeño en esta primer gala en este primer concierto de la nota de oro bueno pues este primero felicitarlos a todos por el ya todas por el gran esfuerzo que han hecho es una maravilla y es un honor poder escuchar artistas de de como ustedes y de verdad con todo respeto y cariño recibirán las críticas que nosotros vamos a darles pero más que nada para que crezcan no para que se caigan y que se molesten a todos y a todas ustedes bueno los primeros ocho salvados entre los dos o yo doy yo doy los ocho y tú después bueno maestra maestra lo que usted diga yo voy a hacer maestra bueno el perdón cabe mencionar que en este momento se están abriendo las votaciones a través de la aplicación de azteca en vivo porque esto es una decisión en conjunto claro queremos que el público también sea parte de esta decisión que la gente pueda salvar a esos cuatro nominados ¿cuál es su favorito? te invitamos a participar en familia ¿quién crees que hizo la mejor actuación el día de hoy? maestra vamos con usted por favor va los primeros ocho salvados jessica bullman jessica es la primer salvada de este primer día de concurso el segundo ¿quién es? Fer Arceu el tercero adelante jueces Julio Ponce el cuarto Rafita Valderrama es uno de los participantes que menos fe tenía en el mismo y bien lo hemos dicho que este es un concurso de creer en uno mismo ¿quién es el quinto por favor? misteriosa misteriosa bien misteriosa adelante ellos ya tienen asegurado el pase a la segunda etapa en donde están dos equipos pero vamos a conocer al sexto ay pues muy linda a la segunda etapa y gracias a las felicidades bien ya no la hago de sorpresa en este momento quedan solamente dos lugares para que entremos a esos últimos ocho esa última semifinal para conocer a quienes van a ser esos cuatro nominados Vamos, por favor, con estos últimos dos, por favor. La séptima, Olga Mariana. Muy bien, Olga, muy bien. ¡Felicidades! Y vamos a conocer al octavo participante que se une y lo veremos el próximo sábado. ¿Quién es? Me falta el octavo. ¡Kenneth! ¡Kenneth! ¡Felicidades, Kenneth! Muy bien. Ahora sí, nos quedan ocho participantes. Queremos conocer a los cuatro que estarán nominados el día de hoy. ¿Quién no le alcanzó la interpretación, la voz, el talento el día de hoy? ¿Quién tendrá la oportunidad de seguir creciendo en la nota de oro? Pero eso lo decidirás tú desde tu casa, votando por tu favorito. Cuatro nominados, no dos, Alex. No, dos, cuatro. Iban a ser dos al principio. ¿Qué habrá sido? El desempeño, la falta de compromiso. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Quién de ustedes cree, queridos compañeros, queridos talentos? Levanten mano. ¿Quién creen que va a estar nominado este día? ¿Quién merece estar nominado, Sofía? Uy, bueno, difícil, difícil la decisión, gracias a Dios, no es la mía esa decisión. Yo no. Jenny, ¿quién tendría que estar nominado hoy? Sinceramente yo creo que yo voy a estar nominada. ¿Tú crees que tú estarías nominada? Alan, ¿quién va a estar nominado hoy? Bueno, en todo caso si me toca estar nominado acepto la nominación por mi retraso el día de hoy. No me iría al ensayo, pero pues bueno, yo creo que sí, también estoy nominado el día de hoy. Déjenme contarles, amigos, que donde estamos ahorita, Nat y yo, se respira tranquilidad, se respira calma. ¿A poco solo tranquilidad y calma? Pues aquí atrás sí, porque están los salvados. Yo vibro un poco de tensión también. Bueno, ellos ya, mira, tranquilitos, felices. ¡Se salvaron, chavos! ¡Se salvaron! Pero del otro lado del foro es donde todavía hay nervios, donde todavía hay incertidumbre y donde probablemente allá tengamos que dar muy malas noticias. Muy malas noticias. Cuatro personas serán nominadas y cuatro salvadas. ¿Quiénes serán? Es importante decirles que uno de los que están allá, del otro lado del set, terminará su sueño de la nota de oro próximamente. Uno de ellos no podrá continuar en este camino y uno de ellos tendrá la poquísima honrosa determinación de ser el primer expulsado o expulsada de este reality show. ¡Híjole! ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ir con ustedes, mi querido Alex, mi querida Esme, porque este momento se va a poner cardíaco. Aquí están los que se salvaron. Y yo les preguntaría a ustedes en casa, ¿creen que los jueces han sido justos? ¿Que las personas que están detrás de nosotros verdaderamente tenían que salvarse? ¿O alguno de ellos tendría que haber estado del otro lado, donde todavía hay tensión, donde todavía pueden estar siendo nominados? Opiniones divididas seguramente encontraremos en redes sociales. Pero por este momento nuestros jueces tienen la decisión final y ya la conoceremos. Vamos con ustedes, querido Alex Irvén Esmeralda Ugán. Confirmo, compañeros, aquí se respira tensión, nerviosismo, porque siento que pues sí sería una pena que empezando la nota de oro se tenga que ir a alguien, que salga nominado, eso de verdad que baja la energía, Alex. Este concurso es solamente una ventana para poder mostrar de qué están hechos ese temple. Tienen dos caminos, rendirse o tomar lo mejor de cada una de las opiniones para ser mejores cada día, para ser mejores en el siguiente concierto. De los 16, quedan 8 y ahora quedarán 4. Maestra Rocío Banquels, ¿quién de estos 8 talentos, estos 8 participantes, se salva? Pues aquí entre el maestro Manu y yo creemos, acuérdense que es una opinión muy personal y que cada oído escucha diferente. Entonces, pues quisiera aclararte al primero que se va a salvar, que a cualquiera nos puede pasar el llegar tarde, el no, pero cuando uno está en este negocio, tiene uno que salir 400 horas antes para poder llegar a una función de teatro, a un llamado, a una presentación personal, porque el público se merece ese respeto. Sin embargo, pues tu profesionalismo, tu gran voz, salvó este momento y no estás nominado, Alan Mora. ¿Puedes pasar a la sala lounge, por favor? Alan, quien de alguna manera mostró que su voz pudo salvarlo de chiripa en esta ocasión, pero vamos a conocer al siguiente que se salva en este día. Pues, este, el segundo, que debió de haber sido el primero, pero quería darle este consejo con todo cariño y respeto a Alan. Bueno, el segundo, pues Bartolito. Bartolo. ¿Salvado? ¿Estás salvado? ¡Bien, Bartolo! ¿Qué sientes? A ver, Bartolo. Acuérdate de hacer tus primeras voces, por favor. Sí, no se me olvide, maestra, la quedó mucho. ¡Ay, qué emoción! ¡Felicidades, Bartolo! ¡Estás salvado este día! ¡Muy bien! ¡Quedan dos! ¡Ay, dos lugares! ¡Dos lugares! ¡Dos salvados! Por favor, adelante, Manu Pereira. ¿Quién consideras que tiene que ser salvado el día de hoy? Esto quiero que les quede como una lección para todos, porque, chicos, no sean chillones y no sean alegones. Aprendan a recibir críticas constructivas que para eso están aquí, están concursando. Todos son profesionales, pero demuestren eso. En el escenario es donde se muestran las cosas. No afuera y quejándose, haciendo argüende. ¿Ves? Ahí se ve, señores. Ahí se ve el trabajo, el profesionalismo, el empeño. Así que, como recomendación, Eric, por favor, no esté alegando, por favor, está nominado. Ah, ok. Conocemos al primer nominado. Muchas gracias, Manu Pereira. Por favor, un paso al frente, por favor. ¿No nos lo esperábamos? Querido Eric, ¿qué sientes? No, pues, nada más la pregunta es, ¿estoy nominado por lo que hice en el escenario? ¿O por ser justo y decir cómo eran las cosas que le estaba ayudando a Joe o a que estuviera cuadrado? Nada más es mi pregunta, maestro. Por el desempeño. Antes, antes de que alegaras, mi estimado Eric, estábamos con la maestra justamente diciendo, te tocó un cuarteto accidentado, muy accidentado, pero tu trabajo también estuvo accidentado. Ok. Bueno, con respeto, muchas gracias. Podemos pasar, por favor, aquí al Círculo de Luz, junto con Jenny, por favor. Por este lado. Vamos con un nominado más, ¿qué te parece? Sí, me parece muy bien. Rocío Banquels, ¿podrías darnos el nombre del segundo nominado? Bueno, este... Obviamente, tu desempeño vocal no fue el más óptimo y por eso se decidió que estuviera nominada. Jenny de La Vega es la segunda nominada. Jenny, eres la segunda nominada, tendrás que prepararte. Todavía tienes oportunidad, ¿cómo te sientes? Me siento tranquila, yo sé que no di lo mejor de mí, sé que puedo dar más. Los nervios me traicionaron, me jugaron mal. Es la primera vez que canto, nunca más había cantado. Entonces, solamente le quiero decir al público que me dé otra oportunidad. Soy una mujer muy profesional y que puedo dar mucho más de mí. La gente va a votar. En ellos cae un peso importante, Jenny. Échale ganas, esfuérzate, es tu oportunidad, todavía hay oportunidad. Y confiamos completamente en que seguiremos viéndote porque tienes una gran personalidad. Eres guapísima y queremos conocer al siguiente nominado. Siguiente nominado. Jenny, querida, pasamos a la luz. Gracias por tu talento, gracias por tu carisma. El siguiente o la siguiente nominada de este primer concierto es, maestra Rocío, por favor. Yo lo digo, ¿salvado o nominado? ¿Qué le parece si nominado? Bueno, pues vamos a salvar uno, ¿no? Porque su desempeño fue muy bueno y por eso será salvado hoy, Tyron Díaz. ¡Vámonos! Tyron, muchas felicidades. Y así sin más ni más, Tyron, muy bien. Felicidades. Excelente, Rey. ¿Sigues en la competencia? Sigues. Y vamos a conocer al siguiente. ¿Qué deciden ustedes, jueces, nominado o salvado? Vamos a nominar, vamos a nominar esta vez. Vamos a nominar, perfecto. Un poco difícil porque fue una participación dentro de todo brillante, pero un poco desajustada con respecto a sus compañeras. Y es Sofía Uy. Nominada Sofía Uy. Eres la tercer nominada de este primer concierto. Sofía, ¿qué tienes que compartir? La verdad no me lo esperaba. Me parece que hice un buen trabajo, que sabes que ensayamos muchísimo y que hubieron unos errores garrafales tremendos de otros participantes. Y la verdad no me lo esperaba, no lo puedo creer. ¿No estás conforme con esta decisión? La verdad, honestamente no lo puedo creer. Bueno, pero ¿tienes la oportunidad de que la gente vote por ti? Ojalá, les pido que si vieron el show me apoyen. Yo sé que hay gente que está nominada, que tiene mucho más fandom y es mucho más famosa. Pero espero que igual me apoyen para seguir en la competencia. Realmente creo que hice un buen show. Sofía, pero no fue suficiente. No solamente es hacer un buen show a tu criterio. Hay un equipo de trabajo detrás de todo esto que está justamente... Sí, perdón. Te quería preguntar, ¿qué es lo que te parece que estuvo mal o fuera de...? Luego, luego, cheque... Vos mismo dijiste recién, o ella, perdón, la señora, que fue brillante. Checa tu testigo. El trabajo del cuarteto en general fue muy bueno. A mí se me hace que eres una cantante que tiene posibilidades. Está un poco desajustado todavía. Tu colocación no está donde tiene que estar. Tu vibrato no está donde tiene que estar. Entonces, pues es eso. Es trabajar, es trabajar. No sean tan renuentes, chicos. En la vida real... Maestra, dígame, si no, cuando usted se presenta en algún lugar y recibe alguna indicación, ¿a poco usted se ha puesto un flamenca alguna vez? No, bueno, porque lo primero que hay que aprender en este negocio es a dejarnos ser dirigidas. Porque no siempre uno, aunque uno cante bien, aunque uno... No siempre... Hay fallas, siempre hay fallas. Supuesto que hay fallas. Entonces, lo que queremos no es personal. Te tocó un cuarteto muy bueno, muy bueno, muy fuerte, en el cual estuvieron brillantes otras en tu participación. Quizás entraste un poco más baja y eso es lo que se sintió, ¿no? Pero que tienes posibilidades, mis respetos y claro que tienes... Seguiremos trabajando. Esto no es un adiós. Estás nominada, Sofía. Pasa a tu lugar. Y la gente... Pues tendrá la oportunidad de apoyar a su favorito. Y nos quedan tres participantes. Queremos conocer quién de estos tres participantes sería el último, el cuarto nominado. Hay dos, porque los destrampados son uno mismo. Es que nada más nos pagan como uno. Como uno, perfecto. Ok, aclarado el asunto. Jueces, ¿quiénes consideran que deberían estar nominados el día de hoy por su desempeño? Híjole, mis destrampados queridos tienen una actitud de trabajo inigualable. Joe, de la misma manera, está un poco difícil este tema. ¿Por qué? Porque son... Híjole, son gente que saben hacer su trabajo, que tienen una experiencia importante. Sin embargo, el nominado esta vez es Joe Herrera. Con esta decisión podemos tener claro que los destrampados se salvan el día de hoy. Querido Joe, ¿qué quieres opinar al respecto? Para mí lo hiciste muy bien. La verdad es que tuviste un gran desempeño. Mira, no pienso apelar a la decisión de los jueces, porque lo respeto muchísimo. Lo que sí quiero es que me den la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer, de la capacidad que tengo para mejorar las cosas, que creo que también se trata un poco de eso. No nada más es cantar, sino demostrar, llegar temprano, como ya lo mencionaron, el echarle muchas ganas. Entonces, yo voy a demostrarlo y le pido a la gente que, por favor, ahí vote por mí. Todavía tengo una oportunidad y... Esa es la actitud. Esa es la actitud. Por supuesto. Pasa a tu lugar, mi querido Joe, a tu luz. Aquí tenemos a los cuatro nominados. Será Joe, será Sophie, será Eric, será Jenny. Se abren las votaciones, mi querido Alex, porque el público es parte fundamental de la nota de oro. ¿Qué tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es votar por su favorito. Entren a la aplicación Azteca en Vivo. Como bien lo sabemos, es el primer concierto, es el primer día. Para nosotros, todos son ganadores por venir, por exponer su vulnerabilidad. Mi querida Esme, ¿qué sientes? Siento mucha emoción. Hicieron un gran trabajo, los disfruté. La escenografía, los bailes, no estaría fácil. Y también quiero agradecer a los jueces de lujo que tuvimos el día de hoy. Mi querido Manu Pereira y Rocío Banquels. De Manteles Largos en la nota de oro. Está apareciendo el QR en su pantalla o se pueden meter a la página de Azteca en Vivo para poder votar por su favorito. Tenemos una semana. Así es, Esme. Muchísimas gracias, Maestra Rocío Banquels. Gracias, Manu Pereira, por engalanar este concurso que estamos haciendo con el único fin de enaltecer estas grandes voces, el talento, la humildad, las ganas de aprender. Y ustedes son nuestros grandes embajadores de la nota de oro. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Aprovechen la oportunidad, chicos. No estén en cosas que no tienen que estar. Estén en su trabajo, en el canto, en el baile, en su desempeño. Y qué emoción. Esto apenas empieza. Las reglas van cambiando. Vamos a ver a los nominados, por favor. Erick Cepeda, Jenny de la Vega, Joe Herrera y Sofía Uy. A votar, a votar y a salvar a su favorito. Esto es la nota de oro. Chicken y Nat, ¿cómo ven? Creen que fue justo, habrá mucho trabajo de por medio, pero hay una oportunidad. Todavía no hay luz en el camino. Esto apenas empieza. Es el primer concierto. Ustedes en casa deciden. Chicken, Nat, ¿qué opinan? Al final, quien tiene que determinar si esto es justo o no es justo es el público. Totalmente. Porque ustedes son los que votan. La última palabra la tienen ellos. Ustedes son exactamente los que tienen la última palabra y los que van a definir quién es o quién va a quedarse fuera de la nota de oro. Y aquí están apareciendo Sofía Uy, Erick Cepeda, Jenny de la Vega y Joe Herrera. Estamos checando, por ejemplo, aquí las chicas del equipo de Sofía pidiendo que voten porras. Echándole porras. Jenny, Jenny de la Vega. Y lo que más me gusta es la actitud de los participantes. Se acercaron a la pantalla, al código QR y desde ya están apoyando a sus compañeros. A ver, es importante también saber que esto es una competencia donde solamente ganará uno. Pero estos equipos que se formaron también hicieron que hubiera una unión diferente entre cada uno de los miembros. Y, por ejemplo, ¿quién piden ustedes? Por supuesto que Sofía. Sofía hizo equipo con nosotras desde el principio. Y no solo, mira, ella, por ejemplo, tampoco es de nuestro equipo. Ahorita nos toca apoyarnos a todas, a las mujeres. A ver, Bartolo, ¿tú qué dices? Yo creo que hay que darle la oportunidad a Jenny y que demuestre que realmente tiene talento para cantar. Ok, tenemos a una participante misteriosa que está por allá. ¿Quién será? Y que me gustaría que se acercara a ver que se acerque tu participante misteriosa. Viendo a los cuatro candidatos para ser expulsados, Sofía Uy, Eric Cepeda, Jenny de la Vega o Joe Herrera. ¿Quién crees que merece continuar? Yo digo que... Ay, no sé. Es que, la verdad, todos merecen la oportunidad de estar aquí. Bueno, ella fue políticamente correcta, pero hay otros que no. A ver, Alan, ¿qué debe suceder? ¿Por quién estás votando? Ya estamos votando aquí, ya despegamos la aplicación. Este, por mi paisano, Eric Cepeda, arriba Guadalajara. Por Eric, venga. Bueno, y de estampados. Es importante también mencionar que pueden votar toda la semana. Toda la semana, pero yo no tengo saldo, todavía no voto, pero por Joe, por Joe, por Joe, por Joe. Joe, Joe, Joe. Nat, hay que decirle a la gente que pueden votar diario de aquí. Todos los días, a cualquier hora. Hasta el próximo sábado, porque mientras más veces voten, tienen mayor posibilidad de salvar a la persona que quieran. Esto se está poniendo intenso, imagínense. Es el primer programa apenas de la Nota de Oro y ya tenemos todas estas emociones encontradas. Dos equipos también. Dos equipos también. Oigan, les quiero recordar que hoy vamos a tener en la noche por Azteca 1, mi querido Sirvent y mi querida Esme. Un programazo con Lolita Cortés. La palabra, sí, porque ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar? Rafita y yo, compañeros, para que no nos pongan. No podemos perdernos esta noche. Password y definitivamente aquí atrás tenemos a los nominados. Recuerden votar todos los días. Mañana va a ser un día muy especial. Estamos en Venga la Alegría. Fin de semana. La Nota de Oro. La Nota de Oro.